Cada día se complica más la situación para Juan D'Artés. Después de la tremenda denuncia por abuso con acceso carnal que hizo pública la actriz Thelma Fardin, la abogada Raquel Hermida contó en Intrusos América, de lunes a viernes a las 13, que su estudio maneja una nueva causa, tan grave como la mencionada. Ante la consulta de Jorge Rial, la letrada admitió que, en un programa de televisión conté que había una chica que tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que está en tratamiento psicológico. No es una actriz sino una integrante de la producción según pudo averiguar Clarín sería una sonidista y que iba a erradicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar. Burlando dejaría de representar a D'Artés y además, le sugiere que se vaya del país. Captura TV acto seguido, la abogada contó que quisieron sobornarla para que no asesorara a ninguna denunciante contra el actor. Cuando salí del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de D'Artés. Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial donde representarlas. Ni Anita Coaxi ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada. El señor se presentaba como un interlocutor con un apellido que no coincidía con ninguno del colegio de abogados. Esto fue un sábado a la noche y me dijo que había un dinero importante para que me retirara del caso. Le corté el teléfono pero él insistió varias veces, relató. Ante la sorpresa de todos en el estudio, Hermida sumó un nuevo episodio. Pasado el tiempo me llama un colega que conozco y aprecio mucho. Me dice que necesitaba reunirse conmigo en un café por el tema D'Artés. Como no quería responderme a quien representaba no acepté juntarme con él, pese a que lo conocía y a su familia también. Telma Fardin denunció a D'Artés acompañada por el colectivo de actrices. AP Photo, Joaquín Salguero, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Le dije que de ninguna manera iba a violar mi secreto profesional y menos para instar una mediación que ellas no querían. Hablé con las chicas y me dijeron que no querían negociar nada y que no tenían ningún interés de dinero, sino que esto se supiera. La denuncia ya está redactada. Lo único que esperamos es tener el OKI de los profesionales. En tal sentido, Hermida explicó que, para afrontar una denuncia de este tipo hay que tener una cierta estabilidad emocional, un buen asesoramiento profesional y tener bien claro qué vas a hacer. Por eso hay que denunciar acompañada, con un contexto social que te contenga, un organismo, la iglesia o lo que es a... Punto. Eso te sirve de recuerdo y como contención frente a la violencia institucional que te puede tocar cuando hagas la denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!